que divertido a dibujar yo estoy dibujando este dibujo esta quedando fenomenal fenomenal esta marquillo con su bulla yupi que divertido este dibujo ya quedo ahora yo voy a dibujar de corazón dale se me rompió la punta esta bueno pues esta ya loco y termine eso porque yo estoy dibujando y tu no sabes quien quiere dibujar en ese tío de escuaderno me va a caer en la boca mejor yo me voy de aquí yo voy de aquí aquí esta como loco se fue mas lejos yo no lo jodas marquillo tu quieres que estés de una pedra porque tu me tienes miedo claro tu que me tienes miedo y cual la bulla que tienen ustedes dos o aca que no me deje recoger basura tranquilo aca que no me deje dibujar tranquilo que los huevas yo he escuchado ustedes discutiendo para que ustedes vean también nos vamos a pasar eso es lo que me tiene miedo a mi que fuera marquillo que me vuelvan a ir ciego por aquí le huevo un cogotazo pero espérate ya yo se marquillo vas aca no amiguito hay un problema dime de aquí porque yo no cojo soy no esta bien yo voy para allá si te gusta dimos la vez a bailar pero claro amiguito donde tu vives ahí mi amiguito se me cae ese 50 pesos y yo no lo quería recoger me buscalo para ti yo me voy porque me estan esperando ese palomo un dia lo veía donde se fue tu era lo que le va a pasar la maco maquillo conmigo pero espérate yo no hiciera donde vive chanchi déjame preguntarle este como loco yo no hiciera donde vive chanchi amiguito chanchi amiguito parece que he cogido paca pero espérate dime la piscita en el colore ay ay que lo hagas aquí válmelo en el bala no me sigas ahí porque estoy metiendo un melillo ajá se mamó hola que hace ya diadine pepo por tu culpa te aburrías cállate clara que no es mi culpa que no nos dejes salir aunque no sea tu culpa es tu culpa por feo a mi no me hable a ver a esta coca la voy a vender y voy a comprar una bicicleta pepo mirame aquí y voy allá a mi no me hable bueno era para que vayamos a jugar con él yo voy a mirar pero si es mentira me tiene que comprar 5 papitas está bien ay si de verdad mira a marquillo allá acostado pues vamos allá a jugar con él el marquillo está durmiendo bueno quien lo despierta el que sea más feo bueno lo vas a despaitar tu está bien ganado otra vez marquillo es lo más duro que no se escucha marquillo y como será que marquillo se entiende es una santa bueno él no respondía y ahora que le pregunto ay ya yo se dura marquillo yo me voy por un resort yo me voy a una piscina exaltada y ya la amiguita y que es tu resort yo no lo voy a acompañar a él yo me voy para Punta Cana para la mejor playa ay y tú me voy para la playa si yo supiera que hablan dos mentiras que estamos sigue hablan dos mentiras que se olvidó que el nombre de los espectáculos marquillo le pregunta que tú vas a hacer en tu vacaciones de semana santa bueno amiguita si tú supieras pero si no marquillo es que ustedes no me van a creer pero marquillo claro que te vamos a creer porque también uno se va de semana santa este si es bruto y ya no amiguita miren esa cosa que está allá la perroña no hay nada el diablo es el maquillo maquillo tiene que estar loco si ellos supieran que yo me mande porque yo no tengo semana santa yo lo que voy a hacer es oficio en mi casa vete este suba la ya la levanté esta es chichuahuala claro esta es chichuahuala más con avión ah esta es chichuahuala ay me la van a mochar ya 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 ahora si venga que vamos a rezar no 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 ese que te lo va a mochar a ti esta si se esta poniendo agua tu baranda que la subas la voy a mochar amiguita y por que esta no me presta chichuahuala es que me chichuahuala mientras se me va la chichuahuala cállese la lata no te preocupes maiquillo que cuando yo la encuentro se la voy a mochar y me la va a prestar amiguita yo no necesito ya no no muere muere se la vamos a prestar ya vamos a rezar piña como tu quieras se puede agarrarte con puño ay caba ay vea que te lo vamos a mochar suéltala suéltala palomo ojalá que se la moche que la rapa y no prestar amiguita tu no vas a enseñar tu no vas a enseñar lo que tu quieras dale dale para la vamos a mochar ya tu no vas a enseñar lo que me la vas a enseñar ojalá que se la moche pues pa loco dale esta maiquillo que me la vamos a mochar maiquillo la silla blanda para mochar maiquillo la sigo ablando estoy a un topo a que busco una chichuigua mas grande que esta ahorita la de usted dale que quiero que esto no estaba feo será una hoja voladora que estuvo a buscar maiquillo mejor cállate ustedes lo verán que vamos con una chichuigota de tamaño era un camión y más grande que una jirafa como se siente como loco una vez me trae un mino volador maiquillo trae chichuigua que vamos a rodar esta bien amiguitos esperen que hay no me da la chichuigua mía esta grande que esta hola maquillo la venga se lo voy a quitar la chichuigua se lo voy a quitar la chichuigua ay que miedo te tengo llegue yo esta chichuigua no esta subela para mochar y estará maiquillo la chichuigua mas chiquita con una amiga si quiero maquillo que esta callo maiquillo tú lo que vas a venir a pasar mi hueso para acá va va esta para tu casa va para todas las presiones yo de presiones tuve un plocas ese maiquillo si le lloró ¿ca verá? se la voy a pasar ay maiquillo me ha partió mi chichuigua ay maquillo me ha partió mi chichuigua mi chichuigua ay mamá ¡Yo no lo imaginaba! ¡Ajá! ¡Se mamó! Ella queda bien bonita ¡Pleston! ¡Tú me la puedes pintar, Yami! ¡Mire! ¡Los hombres no se le pintan las uñas! ¡Tú sí eres mala! ¡Qué mala quería pintar! ¡Cállate! ¡Que yo te dije! ¡Yami! ¡Tú me la puedes pintar! ¡Tampoco a ti! ¡Tú sabes algo! ¡Yo no quería! ¡Amiguitos! ¡Estoy maldito! ¿Quién es lo que yo tengo? ¡Eso es un papel de baño! ¡Oh! ¿Mío? ¿Para yo usarlo? ¡Espérate! ¿Para yo usarlo en mi casa? ¡Ay, ñaña! ¡Ese papel es mío! ¡Ay, qué? ¿Le dices tú para hacer una pregunta? ¡No, amiguitos! ¡Yo no te la voy a apretar! ¡No es eso! ¡Es otra cosa más peor! ¿Qué es la cosa más peor? ¿Dónde te contratas el papel de baño? ¡Ya! ¿Ya lo compré? ¡Ese se parece a uno que yo tengo en mi casa sin mi amigo! Bueno, amiguitos. ¡Tú te equivocas! ¡Pues que ese! ¡Ese es mío! ¡Está bien! ¡Yo espero! ¡Mamiguitos! ¡Tifunda! ¡Vamos a jugar ahí un juego! ¡Vamos! ¡Vamos a hacer una ronda! ¡Yo voy aquí! ¡É zas mi lugar! Y aquí nadie me quita ¡Vamos a jugar ahí! ¡Ese papel de baño caliente! amiguita bruto y que quedó así si supiera quedó así con la mano abierta y uno de ustedes a ver no se hace así pero vamos a hacer los maribaitinos como maribaitinos ahora vamos a jugar con los ojos cerrados como así como no va a bailar con los ojos cerrados vamos a jugar amiguita mírala ahí para donde está pero para tu amiguita si tú tenías los ojos cerrados como tú ves no amiguita con los ojos del corazón claro a mí me lo pegaste me hizo un soproporte chanchi tira el papel para acá ahí va machilio y dale la pared abren los ojos para que ustedes vean vieron que lo atrapé y no hice trampa hay un problema y ahora que chanchi ojalá que se les salga por el camino y a ver si te chanchi y maitinos van a cajarme mi papá mi papá mi papá pitched guy ate el Yo quiero hacer un policía acostado Para siempre estar en la calle Eso va a ser divertido A mi me gusta la calle Pero espérate Que gomota ni más grande Como la guayeta Esta goma va a ser mía Esta goma va a ser mía Esta es una rueda más que una rodadora Que divertido ¿Qué pasa amiguito chanchi? Pero esta rueda es tan grande No amiguito, esta rueda es mía ¿Y por cuánto tú la compraste? Si no la compras amiguito, no Yo me la encuentre de aquel lado en el camión Está bacana y yo puedo jugar contigo y tu rueda Pero claro amiguito Brinque está para acá Que divertido jugar con Mike Killy y su rueda ¿Para qué vamos a jugar Mike Killy? Vamos a jugar a Brinque la goma También vamos Brinque, brinque, brinque Brinque la gomita Y si no la brinque Espérate, espérate, espérate Que va a pasar si yo no la brinque Pero amiguito Sígueme la corriente en la canción Brinque, brinque, brinque Brinque la gomita Y si no la brinque No chico amiguito Pero amiguito, te equivocaste Ajá Mike Killy, ¿qué tú quieres si yo no me sé la canción? Yo no me voy a jugar más contigo Pero Mike Killy, podemos jugar y tirar goma para que falla Y ya, amiguito ¿Y cómo se juega ahí? Oh Mike Killy, que tú te pones falla Y más que la quilla, tú tiras la goma Tú la pones y te pones la tiramos Pues también vamos Ponte para allá amiguito Es para acá que te toca tu tu vida Ajá, se mamó Amiguito, prepárate Que la voy a dejar con toda mi fuerza Está bien Y dale, se me sale un pedíguito La goma para, la goma para, la goma para Y poquito y la paro Pero amiguito, la goma está allá atrás El día de latín Mi amiguito está como loco Amiguito, para para que la voy a buscar Está bien Amiguito, prepárate que la voy a tirar con toda mi fuerza del mundo ¡Láigala! Mike Killy, para Y dale, mire el pajarito Ay, no fui yo Ay, mi bicicleta, me caí ¡Sí! Y... ¡Ay! Y... ¡Ay! 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 ¡Aaaaaaah! ¡Ay! Y... ¡Aaaah! en contra de alguien para que me la arregle yo le daría todo mi dinero de tu vieja tú no ves que yo estoy llorando que yo me marquillo mujer vete me diga tú no ves que estoy triste que mi bicicleta se me daño pero que le reservo a esa que vas a reservar tú si tú no sabes no montar ni bicicleta como que no yo soy el de tu juguete yo estoy preparado me mira sabes que vas a ser tú como que no como que no como que no que es lo que tiene la bicicleta oh que se me atravesa un perro y me cae y mira la rueda mira la temperatura de ahí estoy esa rueda pero demasiado como así que era demasiado no que te iba a una alta velocidad y si te das cuenta bajaste demasiado rápido pero tiene solución pero claro pues está bien arreglala cuéntete para allá está bien bueno ¿y qué será lo que yo le voy a hacer a esta bicicleta para arreglarla? ¿estás segura que tú sabes arreglarla? pero claro amiguito yo soy el hotel juguete bueno y yo espero esta rueda mide una distancia razonable y la de atrás mide 80-50 la de adelante mide como 140 ojalá que me la arregle esta da la vuelta a la redonda está midiendo bien va a estar mucho oh oye más para acá más para allá está bien arreglala trae cuenta de recetas a mí no pega un bicicleta ojalá que queda bien esto va a quedar bacanísimo un besito esta bicicleta se está curando de la enfermedad no miren para acá esta bicicleta va a quedar más nueva que vieja está verás esto está querando Nike de los Nike de los más bacanes ¿y cuándo usted va a terminar? ya mire que está nueva pero espérese usted arregla la rueda de adelante y arregla de atrás que esto va a dañar ¿qué es que le pongo? que la de atrás se le da sola ¡Mai Keelio! para terminar de dañar cataliza si no bebe conmigo yo voy a llorar me voy a desmayar y voy a jugar porque yo te quiero pero muy bonito pero es mi casita linda ¡Mai Keelio! ¡Mai Keelio! ¡Mai Keelio! ¡Mai Keelio! oye que tú mejor ¿tú no ves que yo la estoy cantando cataliza? pero Mike Keelio me meto de la cabeza de la bulla tú no sabes ni cantar yo te río a ti que yo no sepe cantar ajá no sé no tú lo que pareces una chiva me riendo si es que te mire eso es porque yo sepe cantar y tú ya yo se me cantar y que tú ¿por qué no? siempre dame la guitarra para que tú veas ¡toma! ¡canta! para que siga con la bulla ¡ay mi guitarita! va a seguir con la bulla ¿y por qué no me voy a dar de mi guitarita? porque me da el estímper no de la bulla que tú estás haciendo ¿por qué me da mi guitarra? yo te la busco pero si te va de aquí está bien yo espero ¡toma! ¡toma! me la vuelve a cortar me la vuelve a cortar me la vuelve a cortar saca vas a ir tú parece loco el miro es el miro ese miro es el miro para siempre no me hable ni me cuento te haría buen fuerte a mí que me importa cualquiera cualquiera le da con la guitarra en el cálculo de aquí ¡toma! 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 yo voy a seguir cantando ¡sí! ¡ay! ¡cantaición! ¡por favor! ¡buy bello miedo mi amor! ¡mmm! ya voy bien loco este con la bulla yo mejor me voy ¡mue! 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 ¡pero yo canto lindo! ¡ay! ¡está bachata! ¡tula de lindo mi amor! ¡tula de mi inspiración! ¡tula de mi corazón! ¡espera! ¡espera! ¿qué es ese mango tan bonito? yo le voy a buscar ¡ay! este manguilo ya me tiene rato pero espérate y dejo la guitarra sola tú verás lo que le voy a hacer ¿eh? ya si fue se la abrió ¿qué es ese mango tan bueno? ¡pero espérate! ¡ay! ¡me guitarra! ¡jeje! se jodió a Maitilli ¡ay! 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 la media de usted huele así tiene que revisar eso tío usted tiene que la vay esa madre ¿verdad? y dijo que sí mire un taco otro ojo huele a cero sobaco huele a sabias pero no hay bajo que usted dice ¡ay! ya yo sé maquilo huele a los perros cada uno está bien tío para este no viene tampoco esta tampoco esta y este taco esta tío ninguno de los tres fue él ¡bueno! ¡cuatro ojos! ¿por qué? ¿a que te está botando humo? bueno patrón si usted quiere huélela huélele usted mismo a ver patrón este huele a vitalín yo no confío maquilo huélele usted ¡tá bien! chasis láigale para acá ajá cuatro ojos ¿por qué no eras tú que teníme el olor? bueno no era ayer la chancleta la ha condenado yo quiero que usted me explique con permiso tú saliste si tú a mí no me dijiste usted no sale de la casa hasta que esto no se me quite ¡ay mamá! ya es姜 y me jodí ※ Newmanalo no ya es tíme jodí úändel yo SI mejorí bandenalo no ya es tíme jodí bandenusalem no en el marzo eso está fácil fuiste ahí que tú lo pusiste mire aquí donde están me debe 50 dios me hiciste trampa que no te hice trampa no es que vamos a estar ahí ahora vamos a estar tres con potasio para que tú vas a estar ahí otro se fue espere señor de maquillo todavía yo lo estoy viendo desde aquí dios maquillo tú te vas ahí todavía oh pero usted está ahí desde que ustedes empezan a jugar ay eso es de ahí que no es con usted que están hablando bueno yo me voy ya vamos a jugar maquillo mire esta pata ahí eso está fácil eso está en la izquierda dios me ganaste tuve yo sé más que tú para mí que tú me estás haciendo trampa porque si no trampa es maquillo y eso que tú estás comiendo maquillo queda en la fundita esa va amiguito mira hey maquillo vamos a portar algo con ese dulce está bien vamos donde me siento arriba del pelo para todo te quito este día que vamos a portar dios yo estaba jugando váyase para allá como se juega ahí oh si tú pones un dulce ahí y tu pie ahí de mí está bien poné este maquillo le cierra los ojos y mira para allá está bien maquillo abre los ojos y alivina dónde están bueno mi dios de la récord a la rey soy y la nube entrefugada de la raíz del 7% de la naturaleza y soy llegó a elegir toma la que tú quieras te lo guardo a los tres mira que no iluminaste ni uno y ya amiguito me ganaste vamos con el bolón ahora te vamos jugando hola amiguito tú estás durmiendo atiende el juego vamos a seguir jugando lo mismo que ahorita venga amiguito date con el bolón no maquillo cierra los ojos y mira para allá está bien ya maquillo adivina bueno calculando yo no voy a calcular nada dame la izquierda de la derecha que está en el medio que es paiguito tirame la menta para acá y ya amiguito ese juego está divertido estoy pidiendo a todos los dulces maquillo esto sabe lo que tú tienes que hacer amiguito yo también voy a ir para no mirar maquillo adivina midiendo la temperatura pero pero espérate este como que se está moviendo dame a ver si se mueve este mismo para levantar a ver si es a ver amiguito y ya le notaba aquí o está aquí cuando se está aquí pero espérate amiguito donde está entonces bueno maquillo eso fue un truco de magia y tengo mi baicín y ya amiguito así llama ese truco de magia voy a contarme cucharon y cóndense bien uno ocho veinte cuarenta sesenta ochenta noventa mil dos mil no encontré me encontré dos mil yo espero que se encontran bien el sol y la alumna me dicen que está para acá pero yo me voy para allí amiguito ¿tú crees que no encuentren aquí? yo no creo que no encuentren aquí mejor quédate amiguito y encontrarte mejor está bien amiguito ¿para dónde se nos van metidos? ah ya yo sí yo voy para el monte porque ayer le gustan el monte chanchi maquillo ¿dónde está? no estamos aquí me giro cállate que lo van a encontrar oye ese es palomo ah pues míralo allá chanchi maquillo lo encontré ya le metieron a encontrarlo hoy tu culpa fue festículo chanchi maquillo ya amiguito me hiciste trampa que va a ir a yo no hice trampa no pero espérate que tengo calor amiguito chanchi trampa maquillo ¿tú viste? dijo que está cansado porque hizo trampa que tramposo yo no hice ninguna trampa y no me habla ninguno bueno ya me dio hambre esta papita está buena dame un chico maquillo coge chanchi bueno amiguito hay un problema no hay problema maquillo que tú eres mi tramposo y yo no te puedo dar que baila yo tengo que hacer para tu baila chanchi maquillo ¿me puedo decir o no? bueno amiguito con una sola condición yo te voy a dar mi papi está bien no amiguito que vaya a Nueva York cerraba un cohete y después subo a la luna y me traiga otro náutra creo que si no es que acoche así te baila y me baila si vas a buscar lo que maquillo te va a dar mi papita está bien espérame maquillo tú crees que no busques la tronauta él me va a buscar no espérale pa allí maquillo dame mi papita para una pregunta y el tronauta donde está pero no ayer hello people dominican y yo le te referé a mi retronauta mira tu papita vamos recién y le baila patata salió como lo planeamos pero esperate su tenejo y no me va a dar la papita guay mangañota me va a dar la papita a mi me gusta ayudar a mi tío se va a barrer estere vestido órganme marquillo mire yo tenía que decirle algo a usted que pasa tío no lo quiero volver a ver con el chancho de aquel lado me escuchó usted está con más loco tío yo me conozco a ese muchacho bueno conjurado mire yo lo espero no volverlo a ver a usted porque no lo he visto ni lo quiero volver a ver junto con este muchacho mi tío está como loco no me loco yo me loco pero marquillo que yo me loco es mentira tío yo te voy a traer a Andrés que yo no soy su amiguita voy a marito a jugar este arca justo estará perdiendo el juicio me estoy mirando 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 yale que motos más bonitos marquillo cuidado si me coge el motor que voy a miar caimón marquillo lo primero que te digo lo primero que hace déjame el motor ahí pero que motos ahí ese motos ahí yo pensaba marquillo que fue tío yo estoy jugando aquí yale que susto me diste hablamos para ti marquillo derrubate el motor tío cuando usted me limpia usted sale ya tío termine mira tereo usted le dice ah tío mirele aquí mire muchacho usted me lo toma de impero a mi yaleña ya usted fue y le vamos a correr con un espera tío mírela ya y lo mango usted fue a buscarlo ahí con un espera tío este está aquí es la única manera que usted me sale de aquí si va nueva lluvia que runco este pasa por el plutón y llega a la zona y me trae el trono a usted a mi espera tío este aquí de la llave hello tío teo ajá con juro usted me trae a mí sin permiso si me va pillando adentro ya le tío usted no no puede preparar permiso es que hay cagüetes saliendo sin permiso de la casa y para la luna ponte la mucha que usted tiene harcahuete yo tomo mago yo tomo mago yo tomo mago quien le dijo usted que yo le iba a dar mano yo no quería yo no quería yo no quería que me vaya de ahí no le iba a dar mango yo no quería Como si no lo conocieron ustedes buen arcahuete Amiguito me quedan jugadas para allí Ay mi hijo en los tiempos de antes no había muchas cosas que hacéis En los tiempos de antes mi amiguito y yo nos poníamos tumba y mango en una finca ajena Nosotros dos sacábamos la mata pedra Pero era por la mala puntería que uno tenía Y lo mejor era cuando venía el dueño ¡Claro que me estáis tomando mango en la mata! Hay pasticas paquetes Tengo uno que se mandaba a la Honda y viajes por ahí Uno no podía ver un carajito tranquilo Que uno venía y pasiste por atrás y le daba un susto Ese carajito daba un salto Que en dos segundos estaba abajo de la cama en su casa Yo era maydadoso en los tiempos de antes mi hija ¿Estás listo? Que ahí voy Uno Jugando la secundía yo era el que mejor me escondía Yo cogía el beckendite más seca pa' cuando ahí se descuide yo pensí con laima Eso era estrategia Mi amiguito y yo nos poníamos el hoyo en el piso Ay que tiempo de felicidad Yo siempre traño mi campo ¡No tiene un ojo! ¡Ay! ¡Se me calla mi mamá! ¡Sal en su chay mago! ¡Para mi hija no te ríes! ¡Sí chan! ¡Si no te ríes! ¡Sí chan! ¡Mira que parezco un manito viene de la mata! Un chanchito me reí de mí Amiguito si te quiero reír de mi amiguito te voy de ahí con este mango ¡Ay ay! ¡Que me voy de ahí con mi mango! ¡Sí chio! Para que te sigas riendo Mira Marquillo, como un mango Concha, no este mango no es el que era tumbar Amiguito, ¿qué te está haciendo? Oh Marquillo, tú no estás viendo que tú mandas mango que tú Ah, ¿y para qué es ese mango? Marquillo, no me sigas preguntando Pero amiguito, ya quieres saber para qué es ese mango Ah, no, no, verdad, que eso es para tumbar la de la mati y votarlo ¿Quieres nada? Es la tira, Jaime, antes Bueno Marquillo, me voy a botar todos los mangoes Bueno amiguito, tú me dijiste que era para botarlo Ay Marquillo, yo te agarro Yo, pero estoy haciendo un bocadillo de arena Para mí me estás queriendo mejor Dígate que Marquillo va a quedar Chanchi, me llenaste, mi arena Pero Chanchi, ¿y pecado que estás riendo? Mira Marquillo con la bota más grande que es Chanchi, me arregla tú, me toro los dientes Dígate los dientes Amiguito, yo te puedo ayudar Marquillo, silencio, que me voy a desconcentrar Pero amiguito, yo no te puedo ayudar Marquillo, yo ya te dije No me planeas que me estás desconcentrando Amiguito, yo sepa si esa cosa ¿Qué pasa? Tú mira, me hiciste tú un baila Yo amiguito, te voy a hacer silencio Yo espero Amiguito, te voy a hacer un colegal Ya, Marquillo, me hiciste tú un baila Ay, ya, amiguito Claro, una hora Ay, Marquillo, y yo te hago Amiguito, si está nejo Me voy a ganar haciendo el gasto de la arena ¿Tú a veras? ¿Aquí o no? Si está nejo, soy el que te voy a ganar Por echarle una carrera Ya, tú corres Quiero ver si te voy a ganar Muchísima carrera Si yo te gano Tú eres más pendedor Está bien, vamos Ese es mi amiguito Uno, dos y tres Dale, dale, dale Este va a ganar No, 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 no Tranquilo, tú no te vas a poder reír Porque tú eres mi amiguito Chanchi, fíjate para mí Está bien Esta nariza me haremos un barrio para mentir Dale, no te apures Es más pender Chanchi, fíjate para mí ¡No, no, no, no! Ok, arriba Brasile, chanchi, fíjate para mí Tengibu, chanchi, fíjate para mí Bújate para mí ¡Estále la basura, mole! Bújate para mí ¡Échala, échala, eh! Bújate para mí Mira este Hombre, eso no es así La basura La basura es un mental Pero, pero el brato eres tú, porque yo la tengo ponida, mira. Pero estás rebe. Ay, ya sabía. ¡Tabale! Hay más niños. Hay más niños. Pero yo la estoy esperando. Más niños, un poema que tengo aquí acá. Por ahí a los poema. Yo quiero ir al baño. Pues guapo, yo también, yo la acompaño. No es la palabra, es la palabra que me estoy cagando. ¡Me pongo! ¡Mira, eres tú! ¡Me pongo al lado! Es como siempre, te asustes. Pero tío, ¿te puedo hacer qué preguntas? ¿Qué pregunta le pregunto, Marquilio? ¿Por qué te la vemos entonces? Se va a decir si hay como quiera. ¿Qué pregunta es esa? Tú te bañas y te ensucias. Si es que te bañas. Bueno tío, yo le guardé silabera. Yo no me baño. Con razón, que está hablando ese idiombo ese. ¡Ajá! ¡Se mamó! ¿Y dónde es este, Marquilio? No, Marquilio, está todo. ¿A cómo es esto, Marquilio? A 10 pesos. Mi madre, yo le quiero a besos. ¿Y esto? ¿Cómo es eso? A 5 pesos. ¿Y esto? ¿Cómo es eso? Tienen calzado ya. A pesos son. ¡Pare para esto, Marquilio! ¡Toma! ¡Toma, Marquilio! ¡¿Qué topar a él?! ¡Se lo van de aquí! ¡Toma, Marquilio, Marquilio! No se le han ido, ¿no? ¡Venga, intervuelense! Condenado, deja ahí tirando piedra, ¿escuchó? ¿Y para qué tío? Yo estoy jugando. Condenado, ya yo le hablé. Pero tío, una no puede jugar ahí ahora. Me está tanto más loco. Condenado, oye lo que me voy a decir. Si una piedra le da la boca a esa, no me llame muy. Pero tío, ¿qué piedra me va a llamar? Yo me estoy ligando para allá. Una piedra no se le vuelve. Ya me hablé con usted y al menos me llame. No se preocupes, tío. Que yo no lo voy a llamar. Y con esto. Yo le dije, condenado. Ojalá que se haya partido diez mil dientes. ¡Dame la cita, Marquilio! ¡Que no, Marquilio! ¡Que no, Marquilio! ¡Chanchi, Marquilio! ¡Ese reino de agua! ¿Usted me tiene ahí? Bueno, tío. Yo no sé, pero... ¿Qué tan pronto? ¡Chanchi! Como tú tomas cerca del agua, lo barres para acá. Bueno, tío. Y a mí me gana la cabeza. ¡Ese es el problema! ¡Venga, porque se mueve esta patilla! ¡Ay! ¡Ay, patilla! ¡idelan las manos! ¡I se mueve esta maquilio! ¡ allows! ¡Dos marinos! ¡No, no puedes respirar porque se해주ó la patilla! ¡ binnen! Ya no quiero las patillas. ¡Ay, dios! ¡ Navalatamente! ¡Oye pues! ¡Oye tú tienes que irte por lo antes! ¡Abunda la caca! ¡Yo no quiero de esa poikería! Maquillo, yo le dije a usted que yo le voy a dar ¡Yo no como de eso! ¿No quiero Maquillo? ¿Y qué te dijo que yo quiero de esa poikería? ¡Venga! ¡Y eso que no quería nada! ¡Ya! ¡Ya tengo un aburrimiento! ¿Qué es por lo que usted deja? ¡Ay tío! ¡Que estoy aburrida! ¿Con qué derecho usted me dice que usted está aburrida? ¡Ay tío! ¡Con el aburrimiento! ¡Ay tío! ¡No! ¿Yo le puedo hacer una pregunta? Sí tío, pero que se acoite porque después me aburrido más ¿Quién le dio a usted que los muchachos se aburren? ¡Ay tío! ¡Nadie! ¡Ah pues entonces se me jizca ya con los brazos más arriba y la lengua para atrás! ¡Hoy hablado y se me va rápido! ¡No! ¡Ahí no hay un recto! ¡Oh! ¡Pero claro! ¡Para ahí! ¡Ah! ¡Pierre preco tiene! ¡Oh! ¡Pero claro! a 10, a 15, a 20, en ese príncipe ¿Y qué es tico? ¿Usted vende aquí? Pero Miquillo, mira allá lo estábamos bien ¡Ah, pero mi finta! ¡Ay, si yo te agarro! ¡Es mentira, era rompiendo! ¡Yupi! ¡Eh, Miquillo, pero tú tienes puntería! ¡Pero claro, amiguito! ¡Chequia, con los ojos cerrados! ¡Eh, Miquillo, vamos a hacer una apuesta que tú no le das que es la cosa que está allá! ¡Ah, que sí! ¡Vamos por estar 25! ¡Está bien, vamos! Con los ojos cerrados y mirando para allá ¡Ay, no, tú tienes demasiada puntería! ¡Toma! Miquillo, el finta va a quedar tú, ¿qué le dices? ¡Ya le hacía, amiguito! ¡Yo que no le he leído un poco! ¡Es Miquillo y lo engañamos! ¡Miquillo! ¡Miquillo, con la que tú miras! ¡Esta bota huele a mango! ¡Miquillo, ¿qué tú pretende? Que yo te huele a mi mango ¡Yo no como de esa cosa! ¡A mí no me duro! ¿Tú estás seguro? ¡Toy el mundo y pasa hambre! ¡Menos yo! ¡Estás muy chido! ¡No, usted dijo que no come mango! ¡Que sea grande! ¡Ya va a comer ese mango! ¡Chanchi! ¡Dígame qué dice ahí! ¡Oh! ¡Esto es verde! ¡No, juro! ¡No hay color! ¡Es la letra! ¡Una palabra! ¡Eso, Chanchi sea bruto! ¡Condena! ¡No va a conjuntar el asunto! ¡Siga por entre mentiras! ¡Eso, Chanchi es demasiado bruto! ¡Ajá! ¡Que Chanchi es bruto! ¡Dígame qué dice ahí! ¡Uy! ¡No, tío! ¡A mí no me dieron la tabla del 9! ¡Y no me dieron la 6! ¡Eso me dieron si es bruto! ¡Di que la tabla del 9! ¡Eso es la tabla del 5! ¡Uy! ¡Eso es bruto! ¡Chanchi! ¡Métale que va a ser en la boca hasta aquí! ¡Empréndale! ¡Ay! ¡Ay! ¡Está bueno para el bruto! ¡Ay, que la siempre la hace! ¡Siempre la hace! ¡Pero, ministra! ¿No quieres jugar con mi muñeco? ¡Ay, que loca! ¡No! ¡Que no quiero jugar con tu muñeco! ¡Tu amiguita está como loco! ¡Y que no quiere jugar con mi muñeco! ¡No! ¡Tú verás aún! ¡Si, Mikey no me queda atrás! ¡Vale! 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 ¡Aquí que yo me voy a ir! ¡Mejor no! ¡Yo me voy a ir más lejos! ¡Porque está cerca todavía! ¡Ah! ¡Ya yo sé! ¡Me voy a subir el temata para estar tranquilo! ¡Tú me voy a ver si me voy a joder ahora! ¡Ahora qué! ¡Pero amiguito! ¡Mira que suena bonito! ¡Tranquilo! ¡Ey! ¡Ya! ¡Pero mi amiguito está como loco! ¡Espera mi amiguito! ¡Mayquina levántate! ¡Que a mi me voy a ir! ¡Aaah! 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 ¡Mi cuaderno! ¡Bueno Mikey! ¡Aaah! 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 ¡No! ¡Y quién le dijo está que se van para la escuela! ¡Aaah! ¡Ay! ¡Oye el sábado y quién le dijo está que se van para la escuela los sábados! ¡Ah tío! ¡Es la broma! ¡Es la broma! ¡Es la broma! Eh, Maikili, vamos a jugar juntos, vamos a ver Juegos, amiguitos Maikili, pon los besos y tenés que deberán guardar la otra tan Está bien, vamos Cierra los ojos Si no, no me ven las dos mías ¿Por qué yo te voy a cariño y nada, amiguitos? Encuentro a donde están los dos y se abren las dos, allá No, amiguitos, no está fácil, entradito Echala, amiguitos, ¿dónde está? Bueno, Maikili, se fue un truco de magia Echala, amiguitos, apáramo para que me estén en truco de magia Yupi, qué divertido estáis solos Todo el mundo aquí me pasa hambre ¿Y qué es, Maikili? Tengo que vender mi bota, pues, sin cuenta Ya sepa lo que creía que yo le iba a dar mi galletita Amiguitos, no me vayas Esta chancleta te queda profesional, profesional Camino para que tú veas Uy, parece que no le gustó Maikili, aplícame mi chancleta azul que yo tenía mi venta, tío ¿Qué, qué, qué, qué chancleta azul? Ajá, ¿cómo que cué chancleta azul? ¿Tú crees que yo estoy bruto? Bueno, yo no sé de qué tú me estás hablando, pregúntale a otra gente Ajá, tú sí sabes dónde están las chancletas Bueno, yo no sé de qué chancleta tú me estás hablando Cué, si yo no la veo Ajá, estamos, para que la veas ¡Para que siga el jablador! Maikili, yo vine a este interrumpirme a mi velocidad ¿Qué tú quieres? Que dijo tía Carmen que vaya a la tuyperia a comprarle dos pesos de sal Pero no me pregunto, no me pregunto ¿Por qué me te mandan a ti? Porque yo te mando a mi handa Fue a mí que me mandaron, pero yo quiero que vayas tú, vete ¡Vete, vete! Uno nunca puede estar haciendo nada que viene a esta hora Sigue haciendo pica que se lo va a decir a tía ¡Cállate, buena loca! ¡Yupi! ¡Está trabajando! Maikili, damos una puerta ¿Cuál es la puerta, Miki? ¡Ah, que ya me mojo el brazo y está seco! ¿Vamos a perder el peso, que no? ¡Cállate, pero no me digas que no gané! ¡Piqui, promis! ¡Gané, dame mi cuate! ¡Para huele, loco! El brazo ya está mojado Espárate, Maikili, no te dije cuál es la suerte Te saco todavía, espágame mi cuate ¡Yale! ¡Tú tienes tramposo! ¡Toma! ¡Ja! Engañó, Maikili ¡Abunda la caca! ¡Gané, gané, 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 gané! ¡Ey, diálogo! ¡Mírame, Maikili! ¡Un pozo allá jugando! ¡Que voy para allá con él! ¡Maikili! ¿Qué estás haciendo ahí? ¡No, Maikili! ¡Se calde este pozo de agua! ¡¿No está bien?! ¿Y ese es divertido? ¡Pero claro, Maikili! ¡Qué divertido! ¡Y los mario y baiguitas que me están pagando! ¿Qué te puedo ayudar? ¡Está bien, Maikili! ¡Blinga para acá! ¡No, espérate, Maikili! ¡Yo no voy a brincar ese pozo, no! ¡Yo me voy a ir para el origen! ¡Esto es ser divertido! ¿Qué te tengo que ayudar? ¡No, Maikili! ¡Asecando esta agua! ¡Maikili! ¡Se puso a comer demasiado grande! ¡Bueno, Maikili! ¡Mientras más grande, más dinero! ¡Y más trabajo, Maikili! ¿Pero a ti no te gusta trabajar? ¡A mí no me gusta trabajar! ¡A mí me da más me gusta cuando me paga! ¡Hasta a mí, Maikili! ¡Pues que ahora veinticuatro cosas de esas! ¡Me dan un peso! ¡Eh! ¡Pero Maikili! ¡Ese no te da a ti para nada! ¡Támo que no, Maikili! ¡Yo compro una menta! ¡Bueno, si yo puedo traer sífaro por arriba! ¡Pues sigo trabajando yo entonces, amiguita! ¡Amiguita, todo el mundo! ¡Mire lo que ya tengo! ¡Ese es papel de baño! ¡Oh! ¡Mío para yo usarlo! ¡Espérateme para yo usarlo en mi casa! ¡Eh, ñaña! ¡Ese es papel es mío! Maikili, ¿y tú puedes hacer una pregunta? ¡No, amiguita! ¡Yo no te la voy a apretar! ¡No eso! ¡Es otra cosa más peor! ¿Qué es la cosa más peor? ¿Dónde te contratas el papel de baño? ¿Ya la compré? ¡Ese se parece a uno que yo tengo en mi casa, así mi amigo! ¡Bueno, amiguita! ¡Yo te he equivocado porque ese es mío! ¡Está bien, yo espero! ¡Amiguita Timundo! ¡Vamos a ver ahí un juego! ¡Está bien, vamos! ¡Vamos a hacer una ronda! ¡Yo voy aquí! ¡Ésta en mi lugar! ¡Y es, y es! ¡Hay un problema! ¿Y ahora qué es, Chanchi? ¡Bye, bye! ¡Yo voy a salir del dos! ¡Ojalá que se les salga por el camino! ¡Ya les sí! ¡No! ¡Mayquina la caja en mi papá! ¡Mayquina! ¡Dios mío! ¡Mayquina pártele ya que terminemos de jugar! ¡Por ahorita es desmayado! y ahora que ya va a ser pero me tiene que bajar muy bien yo estaba de mayo para una pregunta que es mi 5 pesos amiguito llorándome en cuenta ser un tramposo yo no soy tramposo no era para el peitar pero amiguito yo no estaba rimiendo amiguito yo como que tengo amor y me va a ser una diligencia y baño aprovecha y se fue ya está más dura esta manzana va a estar buena no verás me la voy a comer y una vez llegó mi gran puesto en el área comérmela y bueno que tal mi manzana ajá se mamó me quiero cuando mamá come manzana le me avisa y buena que tal abunda la caca amiguito chancho como para de tu manzana como la gatudita como era un chiste de tu manzana habla más alta que la suya como era un chiste de tu manzana que bueno que si no me va a parar de tu manzana bueno hay que le hacer que a vos te dirás que decime antes no está bien yo no quería era grameando que yo estaba po 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 si no te muevas de la otra mata pez mata pez pi 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 mueve te pa que te huele un coco de tal no pues tu quieres bomba nuclear uuuh 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 ay diga párate ya que te viremos de jugar poris de desmayado y vos y ahora que ya voy a hacer ah maitina tomo 5p a donde esta mi amiguito mi 5p pero maitina tu nunca vas a quitar desmayado muy bien la orejita yo estaba desmayado Para una pregunta, ¿qué es mi cinco pesos? ¿Qué pasa con tu viejito? ¡Oh! Mi cinco pesos, every tenky Every tenky yo no tengo nada Amiguito, yo dándome cuenta seré un tramposo Yo, yo no soy tramposo, no era para despertar Pero amiguito, yo no estaba viniendo A ver, yo como que tengo hambre Y me va a hacer una diligencia y baño Y va a aprovechar y se fue Ya está madura Esta manzana va a estar buena No verás, me la voy a comer y una vez Llegó mi granja por este mirar Y bueno, ¿qué tal? Mi manzana ¡Ajá, se mamo! Másqueda, cuando me vas con mi manzana Mi abiza, igual a que está Abunda la caca Danilo Másqueda, vamos a seguir Másqueda 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 Parita de mayo Hola, ¿qué haces? ¡Dios! Yo estoy viviendo Toda la caca Hay, no hay que me llame ¡Dios! ¡Másqueda, cuando me va a comer! 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 Marquero cuando te vas a comer manzana me avisa No Porque no puedo hacer nada bien Marquero cuando te vas a comer manzana me avisa Igual ahí está Bien hecho Conchalece nunca quiere jugar conmigo Tú para que me pase de nuevo Si está llegando Hay huevos encontrando Si no lo encuentro Lo sigo buscando Pero espérate Mira el huevo allá Yo tengo una suerte que lo encontré de una vez Ya yo me voy Yo voy para seguir el miedo Llegó mi momento Uno, dos y tres ¡La logré! Ay, yo así me odié Explíqueme no puedo con huevo que yo lo mandé Bueno abuelo Hay un problema ¿Qué problema? No hay problema Pásame mi huevo que voy a cenar Bueno abuelo Yo me caí Y el huevo se rompió Ay Patulo no me diga una cosa así Me va a dar ya algo Ay mamá Si me odié ¿Pero qué vamos a jugar mi chile? Vamos a jugar Y brinque la goma También vamos Brinque, brinque, brinque Brinque la gomita Y si no la brinque Espérate, espérate, espérate ¿Qué va a pasar si yo no la brinque? Pero amiguito Sígueme la corriente en la canción Brinque, brinque, brinque Brinque la gomita Y si no la brinque No quiero amiguito Pero amiguito Te equivoco Ay mamá mi chile ¿Qué tú quieres si yo no me sé la canción? Yo no me voy a jugar más contigo Pero mi chile Podríamos jugar y tirar goma Para que falle Y ya mi chile ¿Y cómo se juega eso? Vamos a tirar que tú te pones para allá Y más que la que yo te tiras la goma Tú la par y te voy a tirar Pues está bien, vamos Ponte por allá amiguito Es que acá me te toca tu tú y la Ajá, se mamó Amiguito, prepárate Que la goma sale con todo mi cuesta Está bien Yale, se me sale un pedíguito La goma para, la goma para, la goma para Voy poquito y la paro Pero amiguito, la goma está allá atrás El día de latín Mi amiguito está acá más loco Amiguito, párate para que la goma ca Está bien Amiguito, prepárate que la goma sale con todo mi cuesta De nuevo ¡Láigala! ¡Maiquilio, párate! Yale, mire un pajarito Ay, no fui yo Pero espérate, ya yo sé ¡Maiquilio, vas acá! No, amiguito, hay un problema Dime de aquí porque yo no cojo soy, ¿no? Está bien, yo voy para allá Amiguito, que yo te voy a decir si te va a gustar Dime la vez a ver ¿Sabe dónde queda mi casa, abuela? Pero claro, amiguito ¿Dónde tú vives? Ahí me viste a saber que yo era ese 50 pesos y yo no lo quería recoger Vé, búscalo para ti ¿Dónde venga, amiguito? Por hoy yo me voy porque me están esperando Me voy a dar 50 pesos Ese paloma, un día lo veía donde se fue tú Era lo que le va a pasar La macoma yquilio conmigo Pero espérate Yo no hice donde vive Chanchi Déjame preguntarle Estoy como loco Yo no hice donde vive Chanchi Amiguito, Chanchi Amiguito Parece que cogió para acá Espera, espérate Dime la piscita de colores Ay, ay, colores aquí Vuelve a la mano No me sigas ahí porque estoy metiendo un melillo Ajá, se mamó Vamos con la segunda Venga compañero La segunda piedra Es una cosa grande Metete, caiga la cinta para acá ¿Qué hace? ¿Cómo es esto? Gracias compañero Ahora Guamarín La piedra más grande del mundo Esta mide 57,57 centímetros Échala para acá Esa la caldo yo Esta piedra Esta como ayer Esta pesa 22 toneladas Venga compañero Láigala ¡Cóntalo! ¿Y con qué permito? Tú me cogí la herramienta Tío, para Maya Que me obligaron Para ellos, aquí no hay nadie Y dale tío Míralo allá ¡Cállalo! ¡Cállalo! ¡Yo lo agarro a usted! ¡Marguirio! La moneta que me voy Pero, pero esta cosa es tuya No Tuya que no es ¿Y tú eres tú? No ¿Qué pregunta es la tuya? ¡Pero no, a mí no me pregunta! Ah, tú estás buena ¡Chanchi, te voy a comprar esta chacleta Pues 50 mil ¡Marguirio! ¿Qué vas a comprar? Mejor cállate a la boca Yo tengo una chacleta Mejor que esa ¡Marguirio! Yo sé lo que tú quieres Te vendo mi boca Pues 50 mil ¡Ya cómodo! ¡Marguirio! No puedo caminar Bueno, Marguirio Yo no sé lo que me está pasando Me dije Yo camino Me caigo Pero, amiguito Si tú quieres vete Y cuando yo me sane Yo me voy a ir pacitica Marguirio, ¿y tú quieres vete? Esa nena que yo te mareas Amiguito Yo sé que tú no te quieres ir Y después no dejáme sola Vete Esa nena que yo me quiero saber ¿Seguro ahora tú Que no me quiero dejar solo Porque te mareas ¿Y tú quieres vete? Espérate, amiguito Tú te mareas Yo tengo que vete Cuando tú te vayas Para que no te caigas No, Marguirio, vete No, amiguito Vete tú Vete tú, Marguirio Vete tú, mejor Vete Que te vayas tú, amiguito Que te llevan a mi Que te vayas ¿Y no te vayas? No, comí Amiguito, vete Que no me va a pasar No, vete Amiguito, vete Que yo no tengo nada En pie tampoco Que no, Marguirio Confía en mí Vete, amiguito A ti También, tú verás Yo le voy a saludar Ven, ven, ven Ven Mírala ahí, Marguirio Dile hola ¿Hola? Dile que ya te gusta, Marguirio Ya te gusta, a ti, mira Toma que tú me gustas Pero yo ni te conozco A ti, muchacho Marguirio No eres así Dile algo bonito Si, si tú fueras una empanada Yo no te comiera Pues feo que tú eres Pero y este Marguirio Tú si eres bruto Dile tu nombre ¿Y cuánto tú cobras? Yo me llamo ¿Cómo se te llamó? Pues mi no Mira, Marguirio Ahí que lo venden ¿Y qué es que venden esto? No, Marguirio Juguetería Dile, amiguito ¿Eres verdad? Que es un adiós Pero claro, Marguirio Tú no estás viendo Y le creemos Amiguito ¿Cuál cojo de este adiós? Oh, Marguirio Que tú quieras ¿Por qué eres tú Que lo vas a pagar? Explícame ¿Cuál de este adiós Que te va a llevar? Oh, yo quiero Este, 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 este ¿Qué me preguntas? ¿Por qué me dientes también? No, pero claro 70 pesitos le hacen eso ¿A usted le explica lo jodos? Paga, Marguirio Que nos vamos Ay, me coge la revuelta Vuelva pronto Espérense, Marguirio Que a mí me están esperando Adiós ¿Estás bien, amiguito? Yo voy a ver ¿Qué ha pasado, amiguito? Marguirio, yo sé juguetes O mío que me lo robaron ¿Por qué? No, 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 no ¡Para allá, mira, allá! ¿Ah? Jefe Quedó como planeamos el plan Echa para acá Levanta para el frío Entonces, si nos preguntas ¿Qué tú sabías hacer? Ah, para esta parte Cuando vos te trabajas Yo lo miro Cuando hablo de la comida Y también Pero tú no te vas a decir No, buen vago ¿Cómo que no, amiguito? Yo te enseño lo que yo sepa hacer No, no, yo no voy a trabajar contigo Pero, amiguito Dame una oportunidad ¿Tú estás segura Que tú quieres una oportunidad? Pero, claro, amiguito Yo quiero trabajar Está bien, vamos allí Está divertido Voy a trabajar Para ganar Cuatro Pero, ¿qué? Esa más bonita Maikillo, vamos a ir Que sinodoro Huele la vejita sucia No, no, amiguita Ese maikillo No sirve para trabajar Eso me aseguro Que sinodoro No, mierda, mi amigo Ese maikillo No se habla De sinodoro Nadie pensó Los juguetes Llamo, lllamo, lllamo Llamo, lllamo Llamo, lllamo Llamo, lllamo Volteo La maraca de su tía Tenemos que guitarra Dinosaurio Andalos, titanes Amiguita, pudo Oh, ven una juguetería Ya, yo voy para allá ¿Ah, cómo te van a dar los juguetes? Oh, amiguito A diez puentes los juguetes Ey, si yo tengo cinco pesos ¿A qué tomaras? Oh, medio juguete No, está bien Yo no quiero nada Yo le voy a buscar a una gente Que sí quiera comprar Ya, moguete, yo me lo vete Le llevo los juguetes Adiós, ayúdame los juguetes Y si no tienes dinero No te lleva nada Qué buen negocio El que tengo yo Diablo, el maigilio no está aquí Diablo, ¿dónde está el maigilio? Ah, ya, yo sé Este maigilio nunca aparece Míralo allá Marquilio Hay una juguetería allí Allí, bacalísimo ¿Quieres allá, amiguita? Sí, maiguita Vamos para allá Pues está bien, vamos Voy a comprar el juguete Amiguita, espérame Dale rápido, maigilio Jefe, ahí le traigo Que le voy a comprar Pero, ¿y quién viene ahí? Él llegó Pero, maigilio, ¿dónde está tu tabla? Amiguita, yo estaba cogiendo por allá Y cuando yo me lo cuide Te hiciste así Y no te vimos Cruce para acá para que compres Pues está bien, amiguita Voy a comprar el juguete Mira, maigilio Ahí te lo venden ¿Y qué es que venden esto? No, maigilio Juguetería allí Y ala, amiguito ¿Eres verdad que estamos allí? Pero, claro, maigilio Tú no estás viendo el letrero Amiguito ¿Cuál cojero es todito? Oh, maigilio Que tú quieras Porque eres tú Que lo vas a pagar Explícame ¿Cuál es todito Que te va a llevar? Oh, yo quiero Este, 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 este Y no preguntaste ¿Pero llevas este también? No, pero claro 70 pesitos le hacen eso ¿A ustedes lo explican los? Paga, maigilio Que nos vamos Dale, coja la revuelta Vuelva pronto Espérate, maigilio Que a mí me están esperando Adiós ¿Ha estado bien, maigilio? ¿Yo voy a jugar? ¡Ay! ¿Qué ha pasado, amigui? Maigilio, ese juguete son míos Que me lo robaron ¿Cómo? ¿Por qué? No se lo compré yo ¡No, no, no, no! ¡Para allá, mía, ya! ¿Ah? ¡Jefe! ¿Quedó como planeamos el plan? Ven para acá Devante para el print ¡Así, no, no vaya! ¡Por qué no, vete! ¡Ayerlo, juegue! ¡Ayerlo, huete! ¡Aerío, barco! ¡Ayerlo, carro! ¡Ayerlo, monta carga! O sea, cuando termine de tener esta ropa Van a de 25 pesitos Con esos 25 pesos yo compré bolón y menta. Mira que estoy teniendo ropa. Y como yo no tengo una casera, me voy a quedar aquí. Tranquilito. Me gané 25 por atender la ropa. Qué tranquilidad. Y qué concentración yo tengo. Me gané 25 por atender la ropa. Bueno, amiguito. ¿Y cómo tú te ganaste esos 25 pesos? Oh, my, Chilio. Trabajando, atendiendo ropa. ¡Y de verdad! Pero claro, yo no soy bago igual que tú. Yo no soy bago, amiguito. Lo que pasa es que yo no tengo nada que hacer. 10, 10. Me entraste una cena. Yo gano dinero. Pero, amiguito, ¿y cómo se gana dinero? No me interrumpa que estoy trabajando. Yo quisiera ser como Chanchi. Que trabaja. My, Chilio, cállate que estás arreglando esta bicicleta. ¡Ey, chale, amiguito! ¿Y cuánto trabajo que tú tienes? Oh, my, Chilio, yo arreglo bicicleta. ¡Vaya, pato! ¡Haga hoyo para hacer piscina! ¡Tiendo ropa! ¡Cuida un patano para que no se la roben! ¡Friego! ¡Lago ropa! Y los mojados, ¿qué me pagan por hacer eso? Yo puedo trabajar, ¿y qué? ¿A ti te gusta hacer bago? Yo no trabajo con gente así. Pero, ¿qué? Yo trabajo re gratis, si tú quieres. Para después te cobran, no me voy a ir. ¡Pero claro! Entonces, una pregunta, ¿qué te sabes hacer? No, para eso está fácil. Yo voy para eso está. Cuando vos no trabajas, yo lo miro. Cuando hablo de la comida, de dónde viene. Y también, yo sé joya, igual que... Pero tú no sabes hacer nada, buen bago. ¿Cómo que no, amiguito? Yo te enseño lo que yo sepa hacer. No, no, yo no voy a trabajar contigo. Pero, amiguito, dame una oportunidad. ¿Tú estás segura que tú quieres una oportunidad? Pero claro, amiguito, yo quiero trabajar. Está bien, vamos allí. Está divertido, voy a trabajar. Para ganar el cuartel. Pero, ¿qué es esa más bonita? Amiguito, vamos a ir a la comida suya. No sé nada, amiguito. Ese maiquillo no sirve para trabajar. Eso me aseguro que así no lo es una mierda, amiguito. Ese maiquillo se habla de así no lo es. Maiquillo, mira el motor que me compré. ¡Ey, tío! Y tiene botales. ¡Ay, Maiquillo! Esa es una franja del motor. ¿Cuál es, tío? ¡Esta! ¡Ay, Maiquillo! Eso no se le quita. ¿Qué no se le quita, tío? ¡Esto! ¿Esto se lo quité? ¡Maiquillo, me dañaste el motor! ¡Pero, tío! ¡Ahí tiene, mire! ¡Ya! ¡No pillaste la arañada! ¡Marquillo! ¿Qué pasa, tío? ¡Tágame agua, coja, que estoy cansado! ¡Ah, está bien, tío! ¡Venga, tío! ¡Marquillo! No es agua, es agua de la verdad. ¡Ah, está bien! Ese muchacho más bruto. ¡Venga, tío, tu agua! ¡Marquillo! Es un vaso, mi hijo. ¡Pero, tío! Yo me traje agua y fue mucha. ¡Búscame el vaso, rápido! ¡Venga, tío! ¡Ese es un vaso, buen pendejo! ¡Espérame, amiguito! ¡Qué divertido! ¡Espérame! ¡Tenquilo, eh, rápido, que estamos llegando! ¡Está bien, amiguito! ¡Amiguito! ¡No te lo que me esperes! ¡Ay, mamá! ¡No fui yo y comió hasta el otro! ¡Adiez, adiez, adiez, adiez! ¡Adiez, adiez, adiez! ¡Adiez, toma el 10! ¡Ey, juguetería, adiez! ¡Y yo, tío! ¡Una juguetería! ¿Qué juguete tiene juguete? ¿A usted no le compra juguete cada rato? ¿A usted nunca le gusta? Tío, le prometo que si me compra uno solo, yo le gusta. ¡Está bien, pero yo espero que le guste! ¡Yupi! ¡Se cumplió mi gran deseo! ¡Adiez, adiez, juguetería, adiez! ¿Cuánto se lleva? ¡Ay, Kirio! ¿Cuál es el que usted quiere? ¡No, tío! ¡Este! ¡Son 15! ¡Pues tú no vamos a ese! ¡Toma tengo 5, tenga! ¡Adiez, adiez! ¡Ey! ¡Son a 10! ¡A mí me gusta mi juguete! ¡Adiez, un picario y mentira mi juguete! ¡Adiez, un picario y mentira! ¡Usted es que me gusta mi juguete! ¡Adiez, un picario y mentira! ¡Estoy secando esta agua! ¡Esto sabía limpio! ¡Ey, diablo! ¡Mirame, amiguito, Marquilio! ¡Un pozo allá jugando! ¡Y voy para allá con él! ¡Marquilio, ¿qué está haciendo ahí? ¡No, amiguito! ¡Se calda este pozo de agua! ¡No está bien! ¡Y ese es divertido! ¡Pero claro, amiguito! ¡Qué divertido! ¡Y los marivetidos que me están pagando! ¿Qué te puedo ayudar? ¡Está bien, amiguito! ¡Brinca para acá! ¡No, espérate, Marquilio! ¡Yo no voy a brincar ese pozo, no! ¡Yo me voy para el orillito! ¡Esto es ser divertido! ¿Qué divertido hay que ayudar? ¡No, amiguito, hace caigo esta agua! ¡Marquilio, ese pozo está como demasiado grande! ¡Bueno, amiguito, mientras más grande, más dinero! ¡Y más trabajo, Marquilio! ¡Pero a ti no te gusta trabajar! ¡A mí no me gusta trabajar! ¡A mí no me gusta más me gusta cuando me paga! ¡Hasta, mi amiguito! ¡Fue cara a 24 cosas de eso, me dan un peso! ¡Eh, pero Marquilio, ese no te da a ti para nada! ¡Tamo' que no, amiguito! ¡Yo compro una menta! ¡Y no hay que ir a trabajar y no por una menta! Bueno, si es que hay tres y por una por una. ¡Pues sigo trabajando yo, entonces, amiguita! ¡Marquilio, te tengo una propuesta! ¡Cuál respuesta, amiguito! ¡Ok, de aquí la buchaita! ¡Va chiquitita! ¡Quieres verla, amiguito! ¡Claro, amiguito! ¡Vamos para allá! ¡Ey, mentira! ¡Llegó mi gran oportunidad! ¡Marquilio, antes de seguir, mira ese joyo! ¡Y ya, amiguito! ¿Ese joyo tú le hiciste con la boca? ¿Cómo con la boca, amiguito? ¡Le avienteme ahora el queso! ¡Yo no lo acepto! ¡Ajá, y vámonos! ¡Espérame, amiguito! ¡Qué divertido! ¡Amiguita, espérame! ¡Aquí, no hayas rápido que estamos llegando! ¡Está bien, amiguita! ¡Amiguita! ¡No te río tú me esperes! ¡Ay, mamá! ¡No fui yo y comió hasta el otro! ¡Oh, la mierda! ¡No me trae la boca para que se vea más realita! ¡Ese cochino! ¡No me grabe, se no es esto! ¡¿Qué tú sabes?! ¡No, usted no! ¡Asco! ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Yo me recuerdo que el lobito que es esto, un tanto, que ahí me dio que tomarlo un pez con la cara! ¡Ay, qué bueno! ¡Venga, guys! ¡Llegué yo! ¡Esto se llegó en esta! ¡Súbala, mi mamá! ¡Súbala para machaytala! ¡Ay, mirá que aquí me chuchu! ¡Muy que la verdad! ¡Tengo amiguita con una amiga! ¡Ay, qué llevo amiguita con yo! ¡Muy que la caminita para hacer mi hueso! ¡Para acá, amiguita para tu casa, amiguita! ¡Para esto lo acabas presionado! ¡Ya, ya, ya! ¡Ese es Mike Kili, así de llorar! ¡De verdad! ¡De verdad! ¡Se la voy a cortar! ¡Ay! ¡Mai Kili me partió mi chistigua! ¡Mi chistigua! ¡Ay, mamá! ¡No puedo ir más! ¡Ajá, se mamó! ¡Ay, mirá esto! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Vetele! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué ha pasado, Mike Kili? ¡Oh, amiguito! ¡Porque yo estaba matillando! ¡Y mi mamá es donde! ¡No! ¡Ya, ya, ya! ¡Amiguita! ¡Amiguita! ¿Qué ha pasado, Mike Kili? ¡No, no, no, amiguita! ¡No te vayas, no me matas! ¡Ay, escúchame, Mike Kili! ¡Te ha dolido! ¡Amiguita, me matas de nuevo! ¡Ay, Mike Kili, no fue mi intención! ¡Ya, la amiguita! ¡Ay, Mike Kili, yo me voy, me machuca! ¡Ay, se me venido! ¡Tío! ¿Qué es lo que está haciendo? ¡Usted no vea que estoy sacando! ¡Usted no vea que estoy sacando esta nena! ¡Ah! ¿Y tú me ponen cinco pesos? ¡Usted me ve cara que yo saco cinco pesos! ¡Usted no tiene cinco! ¡Pero tiene mucho papel esta de ahí, salida! ¡Yo no tengo dinero! ¡Ese dinero no va a pagar! ¡Ajá! ¡Que ese dinero no va a pagar! ¡Lo igual hacía tía que usted! ¡Se lo hará a las mujeres cuando usted sale para allá afuera! ¡Es mi tierra, niño lindo! ¡Combra lo que tú quieras! ¡Ese tía sí es palomo! ¡Se hizo piedra que yo no lo vi nada! ¡Amiguita, mira! ¡Mira! ¡Este está apagatado ya! ¡Amiguita! ¡Amiguita! ¡Dá mucho! ¡Amiguita, dá mucho! ¡Que tú tienes mucha! ¿Tú quieres? ¡Sí, amiguita! ¡Si te lo acabas, me de ahí! ¡Eso y esto! ¡Esto está bueno! ¡Amiguita, está como loco! ¡Amiguita, no me malo! ¡Bueno! ¡Otra vez y vuelve! ¡Yo soy un picario vestido! ¡Me estoy dando guaita a las ruedas! ¡Ay, qué lejos! ¿Qué pasa, amiguita, chancho? ¡Para jugar con ti, que para allá! ¡Pero claro, amiguita! ¡Branco, para acá! ¡Qué divertido, me voy a jugar con ti, que lejos! ¡Marquilio, me aviso cuando sea mi turno! ¡Todo bien, amiguita! ¡Yo te aviso! ¡Que te voy a esperar para que sea mi turno! ¡Amiguita, haz silencio para que ruede más! ¡Marquilio, ¿cuándo va a ser mi turno? ¡Ah, amiguita! ¡Cuando yo me como este chicle! ¡Ey, Marquilio, dame un chingo a ese chicle! ¡Una pregunta! ¿Qué fue lo que tú regalas? ¡Me doy un chingo a ese chicle! ¡Eso debería saber bueno! ¡Bueno, amiguita! ¡Hay un problema! ¡Ya se acabó! ¡Marquilio, no me va a dar! ¡Está bien! Por ahí yo no quería ese chicle ¡Marquilio, mira! ¡Este está agotado ya! ¡Amiguita! ¡Amiguita! ¡Dame un chingo! ¡Amiguita, la mochica! ¡Tú tienes mocha! ¿Tú quieres? ¡Sí, amiguita! ¡Si te lo comes, de ahí! ¡Amiguita! ¡Esto está bueno! ¡Esto me quilo, está como loco! ¡Amiguita, no me más! ¡Bueno! ¡Otra día y huevo! ¡Ah, condenado! ¡Yo quiero que usted me explique! ¡Con qué permiso tú saliste! ¡Si tú a mí no me dijiste! ¡Usted no sale de la casa! ¡Ata que esto no se me quite! ¡Ay, mamá! ¡Yo sí me jodí! ¡Bandenao! ¡Yo! 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 ¡Yo! 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 Chancho, ¿y esos cuartos son tuyos? ¿Qué pregunta es esa? ¿No se nota? No se nota, no, que son tuyos. ¿Cómo que no se nota? Yo me lo gané trabajando y son míos. ¿Estás seguro que son tuyos? Claro. Y ya, amiguitos, mira tu parajito. Adiós. Ahora son míos. ¡Mi cuartos! ¿Qué es lo que tiene la Binky Creta? Oh, que se me atravesa un perro y me cae y mira la rueda. Mira la temperatura de la historia. Esta rueda, pero demasiado. ¿Cómo así que era demasiado? No, que tú ibas a una alta velocidad y si te das cuenta, bajaste demasiado rápido. ¿Pero tienes solución? Pero claro. Pues está bien, arreglala. Cuéntate para allá. Está bien. Esta bicicleta se está curando de la enfermedad. No mire para acá, güey, loco. Esta bicicleta va a quedar más nueva que vieja, está vera. Esta está querando Nike de los Nike de los más bacanos. ¿Y cuándo usted va a terminar? Ya mire, que está nueva. Pero espérese, usted arregla la rueda de adelante y la rueda de atrás que esto va a dañar. Esa es que le pongo que es que le da atrás a la rueda sola. ¡Mayquilio! Para terminar de dañar. Tío, ninguno le da a los tres pueros. Bueno. Cuatro ojos, ¿por qué es el que te está botando humo? Bueno, patrón, si te quiere, huélela. Huélele usted mismo, a ver. Patrón, este huele a vitalín. Yo no confío, Mayquilio, huélele usted. Está bien, Chancy, láigale para acá. Ajá, cuatro ojos, que no eras tú que tenís mal olor. Bueno, no era llora la chancrata. Ah, tú sí eres. Está bueno que se ensucie. Pero, Mayquilio, no te bule. Está bueno poner ahí mi papita. ¿Pero cómo así, Mayquilio? Esa trampa te la puse yo, poner ahí mi papita. Mayquilio. Ay, me ensucié de nuevo. Amiguito, ¿qué te está haciendo? Mayquilio, tú no estás viendo que estoy llenando un poste de agua. Ah, ¿y esto es para ayudar? No, Mayquilio, lo tenemos para ayudar. Silencio, que esta es la última agua que me queda. Si se me bota, pues tu culpa, te doy lo tuyo. Ya, vea, yo me voy a caray callado. ¡Dófilo, yo te llené. Mayquilio! Chancy, ¿cómo me cuento a mire esto? Déjame, Mayquilio. Yo mire 80, 50. ¿Para Mayquilio le dice 41? ¿El que está mirando? ¿Eres tú o eres yo? A mí no me importa, gente midiendo, tú lo midió más, buen bruto. ¡Ay, bruto, eres tú! Yo soy mental y gente, Jesús. ¿Y entonces cuál es la raíz cuadrada de 10? Bueno, amiguito, las raíces no son cuadradas. Mira, amiguito, las raíces son largas, no cuadradas. ¿Tú estás viendo? No puedes negar, que es bruto. Esta bicicleta va a caray nuevecita, nuevecita. Está mirada, le guardan el caimante. Mayquilio, ¿qué te está haciendo? Ay, no estás viendo. Arreglarte mi bicicleta que está arañada. Bueno, Mayquilio, las bicicletas no se arreglan así. Las bicicletas se arreglan de un mecánico. Bueno, pregunta. ¿Heroeño, eres tú o eres yo? Tú, por eso no tienes que ver, porque las bicicletas se arreglan de un mecánico. ¡Pantáñese! Como yo soy hereroeño, ya sé de qué sé cómo se arreglan mi bicicleta. Y yo soy una toy, y la voy a arreglar. Mayquilio está como loco, yo mejor me voy. Ya está queriendo nueva. Ya se está sonando bonita. ¡No, menú! Oiganme lo que hago ese, cuida esto cuando está ese conchanche. No, está bien, tío. Yo no me voy a bailar aquí, yo estoy practicando. Usted sabe que yo no quiero bailar conchanche. Cuida esto cuando va para allá. ¿Usted está como loco, tío? Yo no juego con ese muchacho. Está bien, yo espero. ¡Millito, paja! ¡Ajá, comino! ¿Y qué es lo que me voy a decir a usted ahora mismo? No, tío. Espera, cuidado lo que yo no estoy sonido aquí. ¿Y voló? ¿Tú no te voy a bailar? Yo no quería. Es como que yo no te iba a bailar aquí. Está bien, para la próxima. Yo te voy a querer, tampoco. ¡Yupi, qué divertido! ¡Yupi! ¡Yupi, qué divertido! Pero amiguito, esa bicicleta está tebrañada. ¿Cómo que te agañadí tú tienes? Yo no tengo, pero tú tienes la mitad de uno. ¿Cómo la mitad de uno? ¿Si ya te enteré? Sí, te enteré te doblas. ¡Mána, tío! Eso acá, pero tú no tienes. Yo no tengo bicicleta, pero tengo voz. ¿Que tú no tienes bicicleta? Toma. ¡Ellala, amiguito! Pues esta bicicleta está buena y duro que da. Para que siga mudándote de mi bicicleta. Este chichuigüe es mío. Oye, Marquilio, cuida esto para irte para el otro lado. No seas creposo, tío. Yo estoy volando mi chichuigüe es igual. ¡Yo paro, que yo voy para la ciudad! ¡Ajú, Marquilio! Marquilio, ¿y qué es lo que me voy a decir? Espera, tío. Yo estoy aquí, mi hija, está a la vida. Los hueos están chequeando. Está chichuigüe, coge velocidad. Pero los hueos se condenan, ¿no entienden? Marquilio, ¿usted no entiende? Que no se me vaya para aquel lado. Pero, tío. Yo no me movía, yo estoy aquí, mi hija, está a la vida. Los hueos dejaron ahí, pero no se me muevan más para allá. Pero los hueos se condenan, ¿no entienden? Marquilio. Marquilio, yo te dije que haga silencio. Ah, ¿y por qué se cayó, amiguita? Ah, porque tú me asustaste. ¿Y por qué te asustaste, amiguita? Ya, Marquilio, no me pregunte más, te lo voy a ir más. Guay. ¿Qué fue ahora? Tú no lo vas a caer de nuevo, ¿verdad? Que yo te dije, Marquilio, que no me gusta que me pregunte mucho, ¿no? Está bien, yo no te voy a preguntar más. Yo espero que no me pregunte más. Pero, amiguita, otra pregunta. ¿Qué es que vas a caer de nuevo? Marquilio, que no me pregunte más. Marquilio, tú eres bruto, no es así. ¿Y cómo me voy a matar? Mar, me, mi, mo, mu. Mi, mo, me, mu. Marquilio, tú eres bruto, escucha bien. Mar, me, mi, mo, mu. ¿Es bruto más que tú? Y tú no tienes tu verdad. No es bruto, ¿y si tú no la haces bien, te da y otra? No, no, está bien, yo me la acepto, mira. Mar, me, mi, mo, mu. No te vale. Mi, mo, me, mu. ¡Mamá! ¡Dame mi parruta! ¡Ajá! ¡Se mamó! ¡Ese era divertido! ¡Markele, te puedo hacer una pregunta! ¡Sí, amiguito! ¡Pero una sola! ¡Pues que estoy jugando! Bueno, en la mano no van a seguir una, van a seguir dos ¡Está bien, amiguito! ¡Pregúntame la respuesta! Si tú te encuentras un teléfono, tú te la devuelves y duermes Bueno, amiguito Si yo me lo encontré, ya es mío Ah, está bien ¿Y entonces qué tú le dices, dueño del teléfono? Bueno, yo le digo Tenga cuidado Porque ese teléfono se le perdió a usted Y ya es mío ¡Por, Markele, ten cuidado porque el teléfono se te calle así, ahora mismo! ¡Ay! ¡El teléfono! ¿Cuándo descubren a un niño haciendo algo? ¡Un, dos, tres! ¡Irra a la mala cámara, 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 cámara! ¡Irra a la mala cámara, 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 cámara! ¡Para cosa! ¿Y quién fue que había comido la calleta y tenía en la casa? ¡Ya no sé, tío! ¡Usted se sabrón, usted no sabe! ¡Se lo juro, Jurao, que no fui yo! ¡Y si no fue usted! ¿Quién fue entonces? ¡Oh! ¡Markele, oh! ¡Y dónde está Markele! ¡Él está ahí ahora mismo! lo ha interesado que son los niños yo puedo jugar contigo bueno amiguitos hay un problema bueno amiguitos que está completo pero yo no vamos a nadie jugando contigo pero yo he jugado ese juego si me dejas jugar los niños cuando venga otro comiendo cuando le pides dinero a alguien mayor una pregunta para una sola pregunta Porque estoy juntando el fogón para cocinar Tío, ¿Ustedes tienen dinero? ¡Cóndelo! ¿Y usted me va a ver cargada que tengo dinero? ¿Seguro es segurísimo, tío? ¿Usted no tiene dinero? ¿Y vas a seguir preguntando? ¡Yo no tengo dinero! ¿De verita o de verita, tío? ¡Oigame, Marquilio! ¡Yo no tengo dinero! ¡Panco, dices, tío! ¡Hasta 25 pesos que te van a bajar en la latica! ¡Ahora sea un mío! ¡Algún dinero! ¡Sí, yo te agarro! La desventaja de tener una hermana menor Yo no sé por qué tal el año pesa tan ¡Más tirado! ¿Qué ha pasado, amiguito, petete? ¡Me jodan con los cácaros! Bueno, amiguito, hay un problema ¿Cuánto problema? Hasta yo quiero saber Bueno, que a mí me dejaron con mis manitas Y le va a estar por ahí achichando Ella no está por aquí, hacecha, para que tú veas Parece que no está aquí ¡Para, pero tú no piensas de estar sola! No, ¿cómo? ¿Quién dijo él? Si te va a dar igual, papi Bueno, amiguito, juegamos otra día Él cree que me va a dejar sola Sola, amigo varón, y claro que yo juego con la amiguita de hembra Sola, amiguita de hembra Sola, amiguito varón Y claro que tratamos la amiguita de hembra Y vaya que hasta ahorita Sola, amiguita varón Y yo tengo una amiguita de hembra Soy amiguita varón Y claro que no tratamos la hembra mal Soy amiguita hembra Soy el amigo varón Y yo no sé por qué casi no rejan jugar a la amiguita de hembra con nosotros Si lo primero vas a cortar el video no grabamos Sola, amiguita varón Y podrán hacerle lo que está a jugar con la amiguita de hembra Sola, amigos varón Y la amiguita de hembra si quieren por todo Sola, amiguita varón Y viro porque no jugamos mucho con la amiguita de hembra Ustedes saben algo No me invitan a jugar con ustedes, bueno, feo Abunda la caca